Se ven que no se puede amar sin ver bebidas Pero este corazón no pide buscar Se ven que corazones se encuentran en relación Pero este solo pide amar Y pensé que sería feliz Cuando solo sentí algo nuevo aquí Quizás sé, quizás no lo sé tan bien Esas gustos a la vez que de ti me enamoré Y duele perder lo que tanto se quiere Y duele saber que ya no estará Y duele tener tantas ansias de verle Y duele sentir su presencia no estar Yo aún tengo razones para seguirte Pero eres tú el único Y delante de todos me quería ver de pie Mostrándome tal como soy Y al ver mucho tiempo después Lo mismo que veías tú Ni se fue Entendí No por mucho sentir No por mucho amar El corazón se siente igual Y duele perder lo que tanto se quiere Y duele saber que ya no estará Y duele saber que ya no estará Y duele perder lo que tanto se quiere Y duele saber que ya no estará Y duele sentir tantas ansias de verle Y duele sentir su presencia en el sal